muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de Genshin Impact y si queremos conseguir el arma nueva de la pesca pues ahí me ha preguntado el día de hoy uno de mis seguidores que si como la podemos conseguir bueno pues sabemos que el arma necesita diferentes tipos de peces y en la región pues obviamente también les van a pedir ciertos requisitos vale tenemos aquí para hacer la caña para obviamente hacer los diferentes tipos de peces perdón comidas para peces tenemos obviamente la caña y obviamente el requisito para aumentarla o subirla hasta nivel 5 vale lo primero es ir a esta región donde está aquí la señorita de los peces que está aquí donde está este número 3 aquí al lado de este tp podemos transportarnos ahí o irnos desde fonte y rápidamente y encontrarla vale es una chica que es súper sencillo encontrarla de hecho aquí la tengo yo acercada vale que es esta de aquí que se llama del aroche vamos con ella y específicamente pues bueno hablamos con ella y nos dará acceso a los diferentes materiales que obviamente ya lo ha recogido que son estos dos para la receta de poder hacer el cebo de cada uno de esos pescados nuevos vale tenemos por aquí la mejora que este para refinamiento del arma tenemos el arma obviamente hay que conseguir los peces y obviamente tenemos el arpón y una como se llama un plano de decoración para la casa vale el arpón si tenéis el arpón que dieron en el evento de una suma no necesitan este así que nada más de sacarlo por decoración por lo cual lo recomiendo si es que ya tienen él la caña especial por lo cual no necesitan esta caña vale así que no gasten recursos en esta parte váyanse directamente a primero el arma y posterior a pues bueno básicamente ir a recoger los peces ahora el punto de este vídeo y quiero aclararlo porque tampoco lo había pensado y me lo acaban de comentar es donde puedo sacar cada tipo de pez bien aquí en este caso el crédito a world impact que ha subido pues básicamente este esta foto porque ya que en el mapa original o el oficial pues sí que te aparece también si usted lo quiere buscar sí que te aparecen los diferentes puntos que serían estos de aquí que como pueden ver son los mismos que tengo marcado ahí los estoy poniendo en brillantina vale que están brillando para que usted vea dónde están ubicados si es que no quiere venir a buscar por el mapa ahora pero la clave aquí es dónde está cada tipo de pez para ahorrarme tiempo y no ir buscando como el que está idiota por todo el mapa pues bueno aquí vienen enumerados 1 2 3 y 4 cada tipo de vale con lo cual pues bueno simplemente tenemos por ahí que vamos a recoger en la ubicación que nos corresponde el pez correspondiente y posterior a ello pues bueno vamos a ver cómo obtener la cantidad de este recuerden que también está el método de viajar a los diferentes mundos de nuestros compañeros quien quiera sacarla con tiempo pues bueno ya sabrá cómo meterse a los diferentes mundos y obtener cada pez recomendado aquí como podemos ver aquí tenemos 1 2 3 que son los primeros tres veces el especial que es el número 4 que aquí podemos ver que hay un número 4 y en los demás pues bueno parece ser que hay 3 1 2 3 2 2 etcétera y aparecer el más complicado y más importante es el de noche que es el 4 recordemos que cada estanque se puede pescar hasta donde recuerdo dos veces uno en el día y una noche así que es muy probable que sep solamente salga en la noche por el tipo de nombre que significa noche obviamente y pues bueno vamos a ver cuando conseguimos ese pez y bueno les dejo mucha suerte espero consigan rápidamente esa arma y obviamente cuando nosotros la tengamos pues se les traeremos también para que usted disfrute de ella y sepa ya también les voy a traer próximamente el vídeo de donde conseguir las armas de la forja y donde conseguir los diferentes materiales porque si está complicadito y no aparecen en el mapa pero bueno esa es para otra historia espero les haya servido este vídeo y nos vemos en la próxima venga bye